Hola mis hermosas bisuteras creativas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Susan Ulloa de este lado, feliz y emocionada de tenerlas por aquí en una entrega más desde su canal. Bisuteras somos todas. Espero que se encuentren bien, siéntanse cómodas. Pues el día de hoy estoy súper feliz, amigas, porque estoy recibiendo este paquete especial que me envían mis amigos de la tienda elbix.com. Señores, tengo para decirles que la tienda elbix.com se encuentra ubicada en China, pero tiene sus envíos internacionales. Así que aquí debajo en la cajita de información te estaré dejando el link para que entres a la tienda y observes la gran cantidad de avalorios que tienen aquí. Tienen muchísimas cosas que te van a encantar, materiales de bisutería y también herramientas. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos a abrir nuestro paquete. ¿Qué les parece? Para ir mostrándote así todos los materiales que ellos me han enviado y que en la cajita de información también te voy a estar dejando el link o el enlace de cada uno de estos artículos para que vayas a la tienda directamente y lo compres, si te gusta, claro. Y también te estaré dejando aquí mismo en la cajita de información un cupón de descuento, escucha bien, de un 3% de descuento en tus compras. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a empezar. ¡Wow! Miren aquí, señores, lo primero que veo es un listado de los artículos que nos han enviado. Aquí tiene la cantidad que nos han enviado, son 7 en total, y lo tiene detalladamente con el número de referencia y la cantidad también de cada artículo. Muy organizado, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ir sacando, qué bonito, qué belleza. He emplateado estos enganches o cierres, como usted lo conozca, estos herrajes de bisutería. Aquí dice que son 10 piezas, súper, súper importantes y muy útiles para nuestros brazaletes, las terminaciones de los brazaletes. Mirenlo ahí, muy, muy, muy bonitos. Vamos, seguimos, aquí tenemos 5 unidades de base, de base para arepes, 5 piezas, mirenlo ahí. Y vamos a mostrárselos directamente, porque miren qué bonito, vienen forrados preciosos. ¡Wow! Miren qué lindo. Vienen forrados de este hilo, que es un hilo en algodón. Se los voy a mostrar cerquita para que lo puedan visualizar muy bien. Y esto, bueno, pues ponemos a volar la imaginación, podemos ponerle aquí en estos agujeros que tiene por aquí, podemos ponerle cristales, perlas, mostacillas, biconos, lo que usted, pues, decida usar. Es tan precioso, hay 5. Es decir, que se pueden hacer 2 aretes y un dije, mirenlo aquí, como un jueguito. ¿Qué le parece si hacemos eso? Sus 2 aretes y el dije. ¿Le parece bien? Bueno, pues, esté pendiente, porque vamos a hacer muchas cosas bonitas con estos materiales que nos han enviado de la tienda elbix.com. Vamos a seguir mirando. ¡Qué preciosidad! ¡Qué color tan bello! Estas son mostacillas de la marca Tojo, mirenla ahí. Y dice aquí que son de 2 milímetros, lo que quiere decir que son de 11.0. Número 11.0 vamos a cortar para mostrárselas perfectamente bien. ¡Ay, pero qué color más lindo! Miren qué belleza, este viene siendo como un lila. Vamos a probar la uniformidad que tienen estas cuentas. Estas mostacillas del número 11.0. ¿Qué les parece? Miren qué belleza. Muy, muy uniforme, muy bonita. Vamos a dejar esta aguja por aquí. Preciosas, mirenla ahí. En la cajita de información voy a dejar todas estas referencias para que ustedes puedan buscarlas directamente. Aquí tenemos otras mostacillas número 11 de la marca Tojo también. O 2 milímetros. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué lindas! Miren qué bonita. Esto es como un beige, pero es un color mate. Vamos a verificar la uniformidad que tienen estas cuentas. Y lo mejor de todo, señores, miren qué orificio más ancho tienen, que son súper, súper cómodas para trabajar. Usted puede pasar el hilo muchas veces, de ser necesario, claro. Y no va a tener la incomodidad de que, pues, se atasque. Eso es muy importante. Miren qué bonitas. Ahí se ve bien. Muy bonitas y muy uniformes, perfectas para trabajar lo que nosotros mayormente hacemos, que son paredes pendientes. Nos gusta, pues, que nuestro trabajo quede muy bonito. Precioso, ¿eh? Aquí tenemos, vamos a ver. Recuerden, mis amigas, que te estaré poniendo en la cajita de información un cupón especial, exclusivo para ustedes, las chicas bisuteras de aquí, de este canal, para que aprovechen un 3% de descuento en la tienda elbix.com. Y lo mejor de todo, ustedes van a ver cuántos precios súper increíbles tienen ellos. Estoy mostrándole aquí, señoras y señores, miren qué belleza. ¡Wow! Estos son ribolis. Mírenlo ahí. Preciosos. Vamos a ver, aquí hay 50 unidades. Déjenme mostrarles. Dice aquí 50 unidades. Y el diámetro es 12 milímetros. Mírenlo ahí. Esa es la referencia que tenemos por aquí. En transparente, en fucsia, tenemos verde. ¡Wow! Qué lindo este ese verde. Miren. Precioso. Miren este como marrón. Este rosadito está bello. Miren este azul. Precioso. Este turquesa. Negros. ¡Wow! Precioso, precioso. Están todos. 50 unidades. Miren el rojo que bello también. 50 unidades de 12 milímetros. Eso es como para hacer topos o mini topos. Podría decirse. Claro que sí. Está precioso, precioso. Seguimos mirando. ¡Wow! ¡Qué bello! Estoy enamorada de estos colores de cristales facetados. Vamos a ver. Preciosos, amigas. Dice aquí la referencia que son 10 tiras de 6 milímetros. Estos cristales son de 6 milímetros y tenemos aquí 10 tiras. Vamos a mostrarles los colores fabulosos que nos han enviado. ¡Ay, ay, ay! Estoy enamorada. Estoy enamorada. Miren qué color más bello. Este naranja. Precioso. Muy brillante los colores. Están todos hermosos. Miren qué lindo este champán. Miren qué precioso. También este marrón me encantó. Me gustan todos realmente. Aquí hay 10 tiras de cristales. Y si pueden notar, miren el largo de estas tiras. Son bastante largas. Es decir, que vamos a tener muchas unidades en estas tiras de cristales. Y están preciosos los colores. Preciosísimos. Lo voy a poner un poquito más arriba para que ustedes puedan ver. Yo estoy enamorada de estos colores. Bellísimo. Ese naranja. Precioso. Y por último, aquí vamos a ver, dice la referencia, que tenemos cristales horribolis de 14 milímetros. Aquí dice que son 50 piezas también. Es decir, de estos mismos, pero un poquito más grande para elaboraciones más grandes. Vamos a ver. Mírenlo aquí. ¡Ay, pero qué bello este celila! Precioso. Se parece bastante a este color de mostacilla. Podemos hacer un jueguito así que le parece. Vamos a ver. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Colores hermosos, brillantes. Ese es un tornasol, rosado tornasol. Mírenlo ahí. ¿Ven que no es el mismo tono? Este es un rosadito normal. Y este es un tornasol. Aquí tenemos un azul. Oscuro. Como eléctrico, pero bien oscuro. Mírenlo ahí. Turquesa, verdecito, transparente. Miren qué bello este ese color. ¡Qué lindos! Todos bellos y muy brillantes. Entonces, mis amores. Se me están cayendo algunos. Entonces, mis amores. Recomendarles que entren a la tienda elbix.com. Pues, tiene todos estos accesorios. Todos estos artículos. Que están muy bonitos. Y además de eso, también tienen precios espectaculares. Déjenme poner los cristales por aquí. Para que ustedes lo vean muy bien. Ahí están. Y recuerden, amores. Suscribirse para ver las creaciones que vamos a hacer con estos materiales. ¿Qué le parece? Así ustedes pueden observar cómo pueden utilizarlos. Y también, pues, entren a la tienda elbix.com. Y usen este cupón que les estoy dejando aquí abajo en la cajita de información de 3% de descuento. Recuerda que elbix.com tiene muchos artículos promocionales. Siempre tienen promociones. Así que entren para que vean qué cosas ustedes pueden, pues, comprar en la tienda elbix.com. Echen un vistazo. Entren todo en su carrito. Y ellos les van a descontar 3% con este cupón que les tengo aquí. Así que nada, mis amores. Nos despedimos. Nos vemos en una próxima. Bye, bye. Cuídense mucho.